El tema crucial para Europa, pero también para los inmigrantes es otro problema debido a la decisión de Hungría de impedirles el paso y haber cerrado su frontera a Calicanto, tal cual. Más allá de la cantidad de detenciones producidas en la jornada pasada, hace tres días, lo que estamos viendo es la bandera de Serbia, ahora los inmigrantes se dirigen hacia Croacia. Pero hay un problema. Nosotros en la jornada pasada hablábamos de la situación que se vivió en la vieja Yugoslavia y además de las muertes que hubo y los enfrentamientos brutales. Pero también esa zona es de campo minado. Por eso van a tener que enviar artificieros croatas para que puedan guiar a los refugiados o inmigrantes ilegales o inmigrantes como los quieran llamar, por zonas relativamente seguras. Por lo menos las que puedan llegar a conocer. Hay una gran cantidad de campos minados que no están registrados. No, una pregunta. Vos decías que los refugiados van hacia Croacia. ¿Igual el destino final sigue siendo Alemania? Sigue siendo Alemania y sigue siendo Suecia. El problema es que en un comienzo ha habido... Ahora en Croacia está habiendo revisación de los refugiados. Porque hay algunos que lograron ingresar por Rusia a Noruega, por ejemplo. Bueno, esa puede ser una. Lo que pasa es que ellos pretenden llegar a Alemania y además ahora el Parlamento Europeo ha dado luz verde para que 120.000 refugiados sean recibidos. Esto antes de la reunión que se va a llevar a cabo el próximo martes. Lo que se está convocando también es a una reunión de jefes de Estado y de Gobierno para saldar esta situación. Pero el camino después de Croacia es por Eslovenia. Pero ahora Eslovenia, que en un momento dijo vamos a facilitarles un corredor, está diciendo ya no estamos muy seguros con respecto a este tema. Estamos viendo una situación en la cual Europa se está jugando mucho. Pero todos estamos hablando de los refugiados y seguimos sin hablar, acá sí lo hemos tratado, pero seguimos sin hablar en términos generales o los políticos de las razones que están provocando esta salida. Que es la guerra en Siria, que dentro de poco va a ser un país que va a dejar de existir. Si sigue así. O se va a reducir muchísimo. Es decir, todos saben lo que tienen que hacer con Daesh. Pero ninguno tiene el valor suficiente para decir, bueno, lo hacemos. Porque lo que muchos están señalando, decir que los propios países también tienen que intervenir, el tema fundamental es quién pone los muertos. Ese es el tema de discusión para solucionar este tema. Y nadie quiere meterse en esta cuestión. Cientos de refugiados llevan días esperando varados entre Serbia y Hungría, hacinados en autobuses, y esperan lograr llevarlos hasta la frontera croata. Además, hay otro tema fundamental. Se viene el invierno. Croacia es montañosa. Van por el lugar de Eslovenia. Estamos en zona de Alpes. Y no ha habido todavía un lugar de refugio para todos, porque estamos hablando entre 120.000, en realidad eran 168.000, de los cuales se hacen cargo 40.000, de los que estaban en Italia y en Grecia. Pero hay 120.000 que nadie quiere hacerse cargo. Y además, recordamos, los enfrentamientos, estamos viendo los enfrentamientos en la frontera con la policía húngara, que Hungría ha movilizado ya más a su ejército en esta zona. Para la Unión Europea, las barreras impuestas por Hungría en su frontera con Serbia eran soluciones temporales que solo desvían a los refugiados y a los migrantes a otros países, mientras crean focos latentes de tensión y violencia. Europa es el continente más rico y más democrático. Y para algunos, que están señalando que hay que ver cómo se para a los migrantes, otros están señalando que es el momento de hacer más Europa. Muchos dirigentes europeos han salido a señalar, señores, mismo el propio primer ministro español lo dijo, estamos en una situación en Europa en la que estamos viendo cómo disolvemos nuestros estados nacionales en un megaestado que es la Unión Europea. Pero esta entrada masiva, incontrolada, es verdad, de personas que necesitan salvar sus vidas, está poniendo en problemas a la Unión Europea. Lo primero que ha saltado es el espacio Schengen. Nadie pensaba que iba a haber una frontera entre dos países que forman parte de la misma Unión, caso Hungría y caso Rumanía. Ahora, las solicitudes vienen de distintos países, de Siria, de Pakistán, de Afganistán, de Eritrea, de Irak, de Kosovo y de Serbia. Luxemburgo ahora tiene la presidencia semestral, que es el que encabeza todo este tipo de negociaciones. Recordamos que el grupo que se denomina Vicegrado, es decir, Polonia, Hungría, Chequia y otros países del Este, rechaza el cupo de inmigrantes, cualquiera sea. Vamos a ver qué es lo que solucionan las nuevas reuniones. Yo me animaría a decir que de la reunión, y ojalá me equivoque, de la reunión del martes saldrá lo mismo que en la reunión de es lunes de esta semana. Absolutamente nada. Es un problema, porque aquí no solamente se está jugando el futuro de esta gente, que está tratando de buscar una vida mejor, escapando de la guerra, y algunos se van a Europa como un techo provisional hasta que pase el chaparrón de la guerra y se llegue a solucionar ese problema. Recordamos, el problema sigue siendo la guerra en Siria y en Irak, y la lucha de intereses que en la jornada pasada habíamos comentado. Lo que estamos viendo de la gente que busca salvar sus vidas, para los que dirigen el mundo son daños colaterales. Una buena. El caso, ¿recuerdan el caso, y con esto redondeo, el caso de Petra Laszlo? ¿La ubican? La camarógrafo húngara que le puso la zancadilla a una persona. Bueno, esta persona de nombre Osama, Abdelmoser, ahora se encuentra en España. ¿Por qué? Por el Getafe, que lo ha recibido para que busque un entrenamiento. El Getafe es un club de fútbol. ¿Por qué él contó que era director técnico? Bueno, tiene un hijo jugando en Turquía, creo. Mira. Y justamente su hijo estuvo en el aeropuerto para recibirlo, igual también las personas de España que se conmovieron. El Getafe es un club denominado Pequeño, Chico, pero de todas maneras... El gesto es lo que va a no ser. El gesto. Está en primera división, que no es poca cosa, y me parece que hay un gesto importante. Es un gesto importante. Cuando se conoció su historia, después de que Petra... Que la contó el hijo la historia. Claro, así él contó que era director técnico y fue llamado por el gesto. De hecho, llegó a su nuevo hogar con la garantía de tener casa, trabajo y a su familia, aunque parte de su familia sigue estando en Turquía. Llegó Osama y su hijo Said. Y todo cambió, su vida cambió por una zancadilla. Igual, de todas maneras, es el caso de una sola persona a la cual pueden acoger. Pero recordamos, son 120.000. Es un número muy importante. Y los que faltan, a eso iba. El millón, casi dos millones en Turquía. Y otra que sigue señalando. Señores de los países del Golfo, ¿ustedes no aceptan a sus hermanos sirios? Como dicen algunos huwaitíes. ¿Por qué les traerían demasiado problemas? ¿Por qué les traerían demasiado problemas?